Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 21 de noviembre de 2019. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 27.764 puntos tendencia alcista, del gráfico de 4 horas, pero luego del quiebre de varias líneas de tendencia secundaria, que se frenaron ahora en esta línea de tendencia principal, cuyo quiebre podría determinar una caída importante del índice en las próximas horas. En ese caso, los primeros soportes aparecen en estos mínimos de la semana en 27.672 puntos, luego 27.569 y 27.489 puntos. Estos mínimos del día 11 de noviembre de alza, 27.886, 27.956 y 28.057 puntos, es decir, los máximos históricos que tocó esta misma semana en 28.162 puntos. Entonces, estos fueron los máximos del día 19, pero los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo una pérdida importante del índice en las próximas horas, que además presenta una suerte de penance de continuación de tendencia bajista. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.101 puntos, tendencia que ahora se manifiesta moderadamente bajista. En el gráfico de 4 horas con el quiebre de esta línea de tendencia secundaria que se produjo a última hora del día miércoles, con soportes ahora en 3.096, luego 3.081 y 3.064 puntos, proyectada la línea de tendencia alcista principal que pasa justamente por ese nivel en el gráfico de 4 horas. Al alza la zona de 3.116 y 3.132 puntos, los máximos históricos que tocó el día 19. Los indicadores en todos los casos con señales claramente bajistas, que sugieren una caída adicional del Standard & Poor's en las horas que siguen. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza a 8.253 puntos, tendencia ahora bajista del gráfico de 4 horas, que después de esta lateralización y alza de las últimas sesiones, tiene ahora una pendiente a la baja con soportes en 8.192, 8.151 y 8.110 puntos, al alza 8.323, 8.365, los máximos del día 19 y máximos históricos y 8.404 puntos. Pero los indicadores en todos los casos se manifiestan a la baja con fuerte aceleración y pendiente en la RSI que apunta directamente a la zona de sobreventa, pero lejos de la misma, lo cual parece anticipar una caída de importancia del índice en la sesión de hoy. En Europa, el Futsi 100 cotiza 7.206 puntos, abrió a la baja el índice británico en el día de la fecha, con soportes en 7.192, 7.145 y 7.107 puntos, al alza 7.277, 7.321 y 7.364 puntos. En todos los casos, los indicadores se manifiestan bajistas, con claras tendencias en esa dirección, con un gap de todas maneras que dejó en la apertura en 7.244 y podría ir a buscar en las próximas horas antes de continuar una tendencia bajista. Hay que mencionar que también dejó un gap en la apertura del día miércoles, una isla de vuelta que ahora está generando los efectos en cambio de tendencia a la baja. En tanto, el DAX 30 de Alemania cotiza 13.077 puntos, también con tendencia que se manifiesta ligeramente bajista. En el gráfico de 4 horas y soportes en 12.985, 12.896 y 12.802 puntos. Al alza 13.186, 13.298, 13.363 puntos en los máximos del día 19, pero los indicadores apuntan en todos los casos a la baja promoviendo una pérdida adicional del índice en la sesión de hoy jueves. Finalmente, el IBEX 35 de Madrid cotiza 9.181 puntos, una tendencia que moviladamente se muestra bajista. Ahora, en el gráfico de 4 horas sostenida en este soporte, en 9.142 puntos mínimos, el día 13, 14 y hasta ahora de hoy en esta temporalidad con soportes adicionales en 9.090 puntos, los máximos del día 8 de octubre, 9.008 puntos. Al alza 9.211, 9.255, 9.302 puntos, los máximos del día 1 de octubre, los indicadores en todos los casos con señales bajistas que promueven una pérdida adicional del índice en la sesión de hoy jueves. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana viernes.